Para caminar, nos podemos mover para hacer algo que tanto nos gusta, ¿sí? Venir a compartir con los otros compañeros, a correr... Ahí la foto, bueno, bien. ¿Qué nos tiene? Sí, señor. ¿Qué tenemos acá? Que no tenemos escenario deportivo. No tenemos un sitio bien adecuado para que ustedes hagan lo que tanto les gusta, ¿vale? Sí. ¿Sí? Gracias a Dios tenemos unas personas que son los profes de cada grupo, que gusta hacer esta labor, ¿sí? Sí, pero nos hacen falta herramientas, porque tenemos lo principal que son ustedes. Si no ustedes no deberían, escuela. Y no desinscribiría del grupo en ninguna parte del mundo. Sí, porque sin niños no hay nada. Y tenemos unas personas acá, gracias a Dios, los hemos conocido por medio de las redes sociales. Ellos nos van a apoyar y nos van a ayudar a salir, ¿qué? Adelante, a ver cómo nos llegan cosas para mejorar acá la problemática. Porque se nos están perdiendo los jóvenes. Se nos están yendo para donde no queremos. Se están dejando llevar por las malas cosas que hay allá afuera. Yo quiero que ustedes, en vuelta de unos años, estén vean. Y les voy a decir algo. Ustedes ya escogieron hacer una carrera profesional en el pulpo. Espero que no la vayan a soltar. En vuelta de unos años, así no sea un futbolista, pero es profesional en la vida que Dios le está enseñando. ¿Entendieron? Vamos conmigo otra vez. Arranca. Arranca.